131 habitaciones se suben a la oferta hoteler en el Centro Histórico de Mérida, tras la inauguración del Hotel Holiday Inn Express, que ofrecerá a los visitantes la memorable experiencia de confort que los caracteriza, manifestó Fernando José Vega Espinosa, presidente del Consejo de Administración Inmobiliaria Mérida S.A. de CBE. Indicó que este edificio, que operaba hace más de 20 años como hotel y permaneció abandonado y en grave deterioro por más de una década, fue totalmente rescatado, renovado y modernizado, con una inversión superior a los 280 millones de pesos. Ante el gobernador Mauricio Viradozal e invitados especiales, detalló que el hotel cuenta además con piscina, gimnasio, desayunador, centro de negocios y salón de eventos para 100 personas. Próximamente, ofrecerá además dos restaurantes de operación independiente. El inmueble se ubica en el corazón del Centro Histórico de Mérida en la calle 60 entre 55 y 57, a unos pasos de edificios de relevancia histórica como el Teatro José Peón Contreras, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Mérida, así como detractivos turísticos como el Palacio de la Música y el Parque de Santa Lucía. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merli Gómez, Notivisión.